Hola, ¿cómo están? Me llamo Daniela Mireles Alzaña. Tengo 10 años. Me gusta jugar básquetbol, actuar y modelar. Mi agencia es Gaby Ancher Castings y estos son mis perfiles. No hay nadie en casa. Nunca hay nadie. Jamás habrá nadie. Me gustaría llegar a casa de la escuela y oír que alguien me diga, Hola, Pau, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien con tus maestros? Pero Dios nunca me pregunta nada. ¿Quiénes son ellos? Son dos desconocidos. Oigo sus pasos cuando estoy en mi recámara. A veces abren la puerta, pero no les digo nada. Me hago la dormida. ¿Podría decirles tantas cosas? No sé por qué no me levanto. No sé por qué no les pregunto si tuvieran un buen día, cómo les fue en el trabajo, pero no lo hago. Ni ellos cuando me voy a clases. Piensan que las tardes viene una amiga o salgo con alguien, pero no. Me quedo aquí. A veces simplemente leo o escucho música, pero todo me hace sentir más sola. A veces pienso que soy rara o diferente, que no es normal que vamos a estar aquí encerrada. Me pasa algo o es simplemente que me gusta estar sola. Ayer llamé a Luis, como entendí, como todos los días desde hace una semana. Es como si intentara abrir una puerta. Luis también está solo, pero me ve. Huye de la gente, pero me ve. Y su mirada me atrae. Un día antes de colgarme susurró. Paulina, abro. Colgué rápido, me asusté, pero me sentí extrañamente feliz. Un día antes de colgarme susurró.